La crisis económica Los crecientes riesgos del cambio climático, el aumento del desempleo y las dificultades del acceso a la educación llevan a plantearnos cómo podemos avanzar para construir sociedades más justas y sostenibles. Es por eso que creamos el Foro CILAC, un espacio de intercambio entre todos los sectores para plantear estos desafíos y trabajar hacia una América Latina y el Caribe más sostenible a través de la ciencia, la tecnología y la innovación. CILAC es mucho más que un evento, es una plataforma en donde sus participantes trabajan en conjunto para construir el futuro. Nuestra región inspira, nuestra región es resiliente, nuestra gente tiene la capacidad de afrontar los desafíos. La transformación de nuestra región comienza aquí y tu rol es clave en alcanzar esto. Bienvenidos a CILAC Bueno, muchísimas gracias a todos, bienvenidos a este nuevo foro, para este nuevo coloquio de CILAC, un nuevo coloquio de Ciencia en Movimiento, ese que nos encuentra una vez por mes, y bueno, nuevamente queriendo reforzar esta idea de que CILAC es un espacio abierto para discutir estos temas de la agenda de política de ciencia y tecnología pertinentes para todos los países de la región, de cara a los desafíos, sobre todo de la Agenda 2030, un espacio que saben que es regional y que UNESCO ejerce la Secretaría Ejecutiva, pero que también están otros organismos regionales, como el BID, como la Organización de Estados Ciberamericanos, como la CEGIP, como la Reemplazación de la Universidad del Grupo de Montevideo, y que cada dos años tenemos el foro en el cual nos vemos las caras, esperemos que en la próxima oportunidad, ya pandemia de por medio, volvamos a vernos nuevamente en persona y ya no por pantalla. Esta vez y en esta ocasión, bueno, un tema que hace rato que venimos discutiendo, y sobre todo impulsando en la agenda también desde UNESCO, que es esta noción del derecho humano a la ciencia, que ya estaba presente en la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero que fue un derecho un poco olvidado y no muy explotado, que cada vez toma más rigor, y bueno, y justamente por eso no solo nos parece interesante visibilizar ese derecho y empezar a entender cómo es que se puede ejercer, sino también empezar a entender cómo se lo puede reclamar e incluir en los informes de derechos humanos. Los voy a dejar con nuestra moderadora, la colega aquí de la oficina de Leonora Lamb, para que presente al panel de lujo que tenemos de amigos, colegas y especialistas en estos temas. Muchas gracias. Bueno, Leonora, es todo tuyo. Bueno, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Sean bienvenidos y bienvenidas a este nuevo coloquio del Forzilac. Como adelantaba Guillermo, este coloquio está dedicado al derecho a la ciencia y en especial a tratar de ilucidar la pregunta de cómo sumar el derecho a la ciencia a los informes de derechos humanos. Sabemos muy bien que a pesar de figurar como derecho desde hace tiempo, como bien lo adelantaba Guillermo, la ciencia ha sido poco profundizada, y la necesidad por desarrollar este aspecto toma especial relevancia en estos tiempos en los que ganan fuerza movimientos negacionistas del conocimiento y la evidencia de donde la ciencia dudosa empieza a ser también una amenaza. En tiempos en los que se vuelve evidente la predominancia de la ciencia y la tecnología en el devenir cotidiano de la vida, es fundamental estos debates y es fundamental empezar a cuestionarnos entonces cómo incluir este derecho a la ciencia en los reportes sobre derechos humanos que se realizan tanto a nivel universal como a nivel regional. Esto a forma de visibilizarlo, de empezar a darle su dimensión teórica y práctica y a los efectos de darle la importancia que tiene este derecho y que luego de la pandemia sabemos que ha recobrado o ha adquirido una importancia mayor. Entre estos mecanismos tenemos, por ejemplo, el examen periódico universal que se realiza por el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que se presenta como una plataforma posible en la que lograr la incidencia y la defensa de la ciencia como derecho humano. Por ello, la UNESCO, como agencia especializada de las Naciones Unidas dedicada al avance de la ciencia, tiene una especial responsabilidad por abogar en la defensa y la promoción del derecho a la ciencia, así como por buscar que el progreso científico respete, garantice y promueve otros derechos. Este coloquio de CILAC pretende contribuir en esta línea a través de un diálogo que incluya perspectivas políticas, científicas y jurídicas entre destacadas personalidades internacionales como son Verónica Gómez, quien es jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y presidenta del Global Campus of Human Rights, Zubit Suts, que es coordinadora del núcleo interdisciplinario Ciencia, Tecnología e Innovación para un Nuevo Desarrollo, que es un espacio interdisciplinario de la Universidad de la República del Uruguay, y Miquel Mancicidor, quien es jurista y doctora en Relaciones Internacionales y Diplomacia y es miembro del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU. Estos tres panelistas de lujo que nos acompañan hoy nos ayudarán, digamos, a dilucidar esta pregunta con la que arrancamos este coloquio, que es precisamente cómo incorporar el derecho a la ciencia en los informes de derechos humanos. Por eso, en primer lugar, le voy a dar la palabra a Verónica, quien nos hablará de las reflexiones sobre la ciencia para los derechos humanos y el enfoque de derechos en la libertad y responsabilidad científicas. Muchas gracias, Verónica, por acompañarnos y te doy la aposta. Muchas gracias, Leonora, muchas gracias por la invitación a UNESCO de Uruguay y me siento muy, muy honrada de compartir este coloquio, este panel, con Judith, con Miquel y con todos los colegas de UNESCO. La libertad y la responsabilidad en el ámbito de las ciencias deben ser reconocidas y practicadas. Benefician tanto a quienes se dedican al desarrollo de las ciencias como a quienes tienen la responsabilidad de desarrollar políticas públicas y también a la ciudadanía en general. Sin embargo, lograr estos beneficios dependen de la comprensión y del desarrollo de las libertades científicas y de las responsabilidades científicas como derechos humanos y sus vínculos con otros derechos humanos. La ciencia, como sabemos, debe ser objetiva, basada en evidencia, libre de interferencias indebidas y accesible. Los estados tienen la obligación de crear un entorno apropiado para el desarrollo de la ciencia y esto también como piedra angular para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. No hay duda de que al anclar la ciencia a los derechos humanos contribuimos a dar respuesta a una serie de preguntas críticas. ¿Cómo establecer y financiar una agenda científica? ¿Cómo delinear el alcance de la protección de las personas que estudian y llevan adelante la investigación científica? ¿Cómo asegurar a los usuarios de la ciencia en general y a los beneficiarios del progreso científico? ¿Y cómo asegurar el acceso a conocimientos, metodologías y datos científicos? Estas preguntas son anteriores, obviamente, a la pandemia del COVID-19, pero al mismo tiempo la crisis sanitaria ha dejado mucho más clara su importancia. Por ejemplo, a través de los sucesos que hemos visto, tal vez como amenazas y ataques dirigidos a científicos y funcionarios vinculados a la salud pública, así como a la variedad de obstáculos al trabajo científico, incluidas las limitaciones a la libertad de expresión y de investigación y al aumento de las teorías conspirativas y a la desinformación a la que ya hizo referencia Eleonora. En este contexto toca alentar el desarrollo de herramientas educativas interdisciplinarias dedicadas al enfoque basado en los derechos humanos para la libertad y la responsabilidad científicas, incluida la incorporación también de la igualdad de género, la libertad científica, la responsabilidad por parte de científicos y también de legisladores. Y en este sentido, los órganos de tratados y los entes internacionales tienen una importante responsabilidad en el desarrollo de estándares. Esos estándares deben estar dirigidos a aumentar la conciencia sobre las conexiones entre los derechos humanos y el derecho a la ciencia en particular, a la libertad científica, a la responsabilidad científica, basados en el desarrollo de los derechos económicos, sociales y culturales, como hemos visto con, por ejemplo, el comité de ESC, del cual Miquel es parte, y lo vamos a escuchar más tarde, como lo hizo en su observación general, como lo ha hecho el UNESCO también, con su recomendación del año 2017 sobre la ciencia y la investigación. En otro ámbito también resulta esencial vincular la ciencia y los derechos humanos en términos de la igualdad de género, a fin de acelerar los logros en alcanzar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. También en otros ámbitos compartir conocimientos científicos en forma abierta y accesible, uno de los grandes desafíos que encontramos con relación al derecho a la ciencia. Luego también a fin de empoderar a los científicos, a quienes estudian las ciencias y a quienes desarrollan políticas públicas que repercuten sobre el acceso a la ciencia en el área del enfoque de los derechos humanos para la libertad y la responsabilidad científica. Y también para ampliar el diálogo sobre las relaciones entre derechos humanos y ética en el campo de la ciencia. Es importante también resaltar el derecho a la ciencia y su significado en términos de las obligaciones estatales. El derecho a la ciencia nos trae una serie de potencialidades importantes para el desarrollo de la humanidad y de la sociedad, de las sociedades individuales. En primer lugar, gracias al reconocimiento del derecho a la ciencia, existen pretensiones en términos de derechos que pueden sustentarse en argumentos jurídicos y científicos y no solo en argumentos éticos. Nos ayuda a acercarnos a políticas que se vean respaldadas por la evidencia científica. Nos ayuda a promover y divulgar la ciencia. Muchas veces esta promoción y divulgación se ve bloqueada por el ejercicio de los derechos de autor y por el copyright. También nos ayuda a acceder al derecho a beneficiarse de la ciencia y por lo tanto avanzar en la protección del derecho a la salud. Tenemos el ejemplo muy cercano a todos nosotros, que es el del acceso a las vacunas en el contexto de la pandemia. Y también nos ayuda a reabrir debates sobre la actividad científica y la mediación entre la ciencia y la actividad económica a la luz de los derechos humanos. Pero, ¿cuáles son los obstáculos en el desarrollo o la difusión del derecho a la ciencia? Para muchos, un primer obstáculo es la falta de invocación del derecho a la ciencia ante distintos ámbitos, ámbitos judiciales, ámbitos internacionales. Otro obstáculo identificado puede ser el de la falta de operacionalización de indicadores sobre acceso al derecho a la ciencia. El otro gran tema es el de la privatización de la investigación científica y las tensiones que se dan entre el interés público y, por ejemplo, las patentes. Y otro obstáculo identificado, en esto estoy siguiendo algunos comentarios de Rodrigo Primni, está este tema de que muchas veces el acceso a la ciencia se aborda en foros económicos más que en foros vinculados a los derechos humanos. Con este panorama, ¿cuáles son nuestros desafíos? Sin duda, continuar los esfuerzos para operacionalizar el derecho a la ciencia y conectarlo con el goce de otros derechos. Otro desafío es el de desarrollar la jurisprudencia sobre el derecho a la ciencia en todos los foros, siguiendo el excelente presidente que nos ha dado el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y que frecuentemente nos da la UNESCO, y otro desafío es alcanzar con este mensaje no solamente a la comunidad de derechos humanos y a la comunidad científica, sino también a las instituciones financieras internacionales, a los paneles de arbitraje, etc. Al mismo tiempo, está claro que para abordar estos desafíos necesitamos una estrategia integrada, no solamente basada en el litigio estratégico, en el litigio interdisciplinario, transnacional, interseccional. Está muy claro que esta estrategia debe estar firmemente basada en la educación. Una educación a todo nivel que nos ayude a abordar con el tiempo las lagunas normativas, las lagunas normativas con relación al derecho a la ciencia, que nos ayude a abordar la falta de invocación del derecho a la ciencia como lo conocemos hoy en día, y que nos ayude a abordar la fragmentación de la discusión, donde se ven posiciones contradictorias de los estados en distintos ámbitos, y donde el enfoque de derechos no aparece, no da el presente en ámbitos en los cuales estas discusiones sobre el acceso a la ciencia tienen un impacto directo sobre nuestras sociedades. También una estrategia que haga más democrático el acceso a la divulgación científica, que por muchas de sus características tiende a ser de naturaleza endogámica. Entonces estos son algunos de los desafíos que quería plantearles en el día de hoy, y les agradezco mucho el espacio para poder compartirlo con ustedes. Muchísimas gracias Verónica, muy claro, y esta estrategia de educación realmente es donde efectivamente coincido, hay que poner el eje. Yo me atrevo a hacerte una pregunta en este contexto, porque vos mencionaste como uno de los primeros obstáculos en el acceso a la ciencia, precisamente la falta de invocación de este derecho a la ciencia ante organismos internacionales, entre otros ámbitos en los que nos invoca. Entonces precisamente como lo que queremos y lo que queremos impulsar desde UNESCO es precisamente que se empiece a informar el derecho a la ciencia, entendemos que este informar puede constituir una forma de invocarlo, y si crees que esto constituye una forma de invocarlo entonces, y si esto puede repercutir en los estándares entonces que los organismos internacionales van a empezar a desarrollar sobre el derecho a la ciencia. Definitivamente. Creo que tiene que convertirse en un círculo virtuoso. En lo personal soy una gran convencida de la educación en derechos humanos. Yo soy de la Argentina y vengo de un país que hace algunas décadas tuvo serios problemas con el Estado de Derecho, y viví de primera mano el impacto de la introducción de la educación en derechos humanos para los estudiantes de abogacía, y el impacto que a lo largo de las décadas tuvo en la formación de las personas que participan del Poder Judicial, como miembros del Poder Judicial, como operadores de justicia, como representantes legales, y sobre el público en general. Entonces soy una gran convencida del impacto de la educación. De hecho creo que estamos en la senda correcta cuando vemos a los niveles educativos más básicos, ya vemos que el panorama de la educación, por ejemplo, de los efectos del antropoceno sobre el medio ambiente, cómo está siendo abordado en los colegios, ya eso nos da la pauta de cómo las nuevas generaciones van a comenzar a ver el tema de la crisis climática, y cómo factorear el acceso a la información y el acceso a la data científica en la comprensión de esos problemas. Entonces creo que por un lado la educación tiene que acompañar a todos los niveles, a los niveles desde los niveles más tempranos hasta los niveles más sofisticados, tiene que acompañar nuestras preocupaciones. Al mismo tiempo ese proceso educativo tiene que verse alimentado y desafiado por la construcción de estándares. Desde los organismos internacionales, los órganos de tratado, los procedimientos especiales, me interesa mucho escuchar a Miquel Mancícido sobre ese tema, tenemos, y yo desde mi lugar en la Corte Interamericana, tenemos el gran desafío de interpretar instrumentos que muchas veces, en muchos casos son instrumentos que fueron adoptados hacia mediados del siglo XX, en un contexto histórico político muy particular de Guerra Fría, con muchas limitaciones, pero que al mismo tiempo en su sabiduría nos permiten encontrar formas de darles vida a través de una interpretación que responda a nuestro entendimiento contemporáneo de cuáles son nuestros desafíos hoy. Entonces, es un proceso, es un círculo muy virtuoso entre educación y comprensión de la evolución de los desafíos que enfrentamos como sociedades, como humanidad, a través de los instrumentos que tenemos y de cómo los interpretamos. Por eso, el comentario general del Comité DESC fue un envión tan estimulante, digamos, creo que no solamente para el sistema de Naciones Unidas, sino también para otros órganos de tratado, mecanismos especiales, para seguir trabajando en una línea que nos permita alimentar los procesos de divulgación de educación y que nos permita alcanzar no solamente los ámbitos en los cuales se interpretan el derecho y los derechos humanos, sino los ámbitos donde se define el impacto económico de las decisiones de los estados, el financiamiento de la investigación científica, el financiamiento de las políticas que hacen posible el acceso a la salud, la protección del medio ambiente, el acceso al agua potable, el acceso a la alimentación, el acceso al aire puro, todos los ámbitos que están tan conectados con los derechos más básicos y con la ciencia. Muchísimas gracias, Verónica, y me encanta escuchar este optimismo con la educación, o sea, verdaderamente hay que, ahí está la apuesta, la gran apuesta, y el optimismo tuyo se contagia, así que muchas gracias. Judith, te doy la palabra a vos, Judith. Suds nos va a hablar sobre el derecho a la ciencia, un preámbulo y tres cuestiones estructurales. Te escuchamos con mucha atención, Judith. Muchísimas gracias por la invitación. El preámbulo tiene que ver con de qué ciencia estamos hablando. ¿Por qué uno habla de ciencia y todo el mundo imagina algunas cosas? La UNESCO es muy clara y cuando habla de ciencia dice que tiene que ver con la comprensión de procesos y fenómenos que ocurren en la naturaleza y la sociedad. También dice que la ciencia significa un conjunto, o comprende un conjunto complejo de conocimientos, hechos e hipótesis que tienen que ver, entre otras cosas, con hechos sociales y fenómenos sociales. Por lo tanto, creo que tenemos que entender la ciencia y el derecho a la ciencia como el conjunto de la producción de conocimiento en las áreas exactas y naturales y en las ciencias sociales y humanas. Y debo decir que eso no siempre es así. Por ejemplo, la insistencia vinculada con los sesgos de género. En STEM, por el inglés, ciencias, tecnologías, matemáticas e ingenierías, son un problema porque la S de ciencias claramente no incluye a las ciencias sociales, pero tampoco, si estamos hablando de género, incluye ni a la biología ni a la química, puesto que en biología y en química las mujeres son claramente mayoría en investigación. Entonces, ahí tenemos un primer problema y yo quisiera decir que de lo que voy a hablar tiene que ver con un eventual derecho a la ciencia en el sentido más integral del término, es decir, el conjunto de la producción de conocimiento. Entonces, vamos a las cuestiones estructurales. Hoy en día, hay supuestamente un avance muy significativo hacia cuestiones de ciencia abierta en lo que tiene que ver con las publicaciones, el modelo S europeo, es decir, ya no tendríamos que pagar por leer aquello que nuestros gobiernos subsidian, quiero decir, los gobiernos subsidian a la ciencia, los científicos escriben, envían sus trabajos de forma gratuita y para tener acceso a ellos, el resto del mundo tiene que pagar fortunas. Estupendo. Eliminamos ese sistema, pero resulta que ahora hay que pagar para publicar. En algunas áreas, cuesta 3.500 dólares publicar un artículo, en otras 10.000. ¿Eso no es una barrera fenomenal al acceso a la ciencia? ¿Eso no es una barrera extraordinaria al derecho a la ciencia? Ahora ya no es el derecho a leer, que eventualmente en un país como el Uruguay tenemos el portal Timbón, y perdonenme que aluda algo que cualquier investigador usa, que es la piratería de una joven informática jazaca llamada Alexandra Elbaquiano. Entonces, ¿qué quiere decir conocer, como conozco yo personalmente, y probablemente todos ustedes, investigadores jóvenes, estupendos, cuyo gran problema es que no pueden comunicar lo que han logrado, porque para hacerlo en aquellas revistas donde más pueden dialogar con los colegas que más podrían interactuar con ellos de manera rica, tienen que pagar dineros que no tienen. De primera observación estructural, tenemos un problema a nivel internacional que los europeos resuelven de una cierta manera el plan S, pero que está totalmente fuera de posibilidad de América Latina, de África y de los países del sur de Asia. Entonces, allí hay un tema mayor, el derecho a la ciencia, hay que darle carnadura. El tema de las publicaciones son una barrera clara al derecho a la ciencia. La segunda cuestión estructural tiene que ver con una cosa relativamente nueva, por lo menos en la literatura, y permítanme que hable de ciencia, pero también de tecnología y de innovación, porque en el fondo estamos hablando del paquete que tiene que ver con el conocimiento y la solución de problemas, me parece, que es el concepto de direccionalidad. Y entonces nos encontramos con una dificultad significativa a nivel de los procesos de evaluación de la producción de ciencia, que son procesos que cada vez más, por la competitividad que están produciendo, generan fenómenos de exclusión de cierto tipo de problemas particularmente complejos, y también de exclusión de la participación de mujeres. Yo diría que hoy por hoy, uno de los factores más importantes en la no participación igualitaria de mujeres en la ciencia es el sistema de evaluación. Que es muy difícil de cambiar, no cabe ninguna duda, pero primero reconozcamos los problemas que tenemos a los efectos de tener las cosas claras. Hoy por hoy, los sistemas de evaluación difícilmente permiten abordar de la manera compleja e interdisciplinaria algunos de los derechos humanos de los cuales estaba hablando Verónica recién. Es decir, porque no es cuestión solamente de decir cómo resolvemos el problema del agua. El problema del agua es un problema que se resuelve en contexto, que se resuelve de manera distinta para una población aislada que para una población dentro de un sistema urbano, que se plantea de manera diferente según cuánto se puede pagar. Es decir, esos problemas que exigen el trabajo conjunto de especialistas de distintas ciencias llevan tiempo y hoy en día el sistema de evaluación está profundamente en contra de cualquier cosa que lleve bastante tiempo porque entonces se demora en publicar y estoy planteando una cuestión estructural que tiene que ver con una cierta conceptualización del derecho a la ciencia y que me lleva a mi tercera cuestión estructural que tiene que ver con la cuestión de las agendas. Y mi pregunta es, ¿cuáles son los problemas que entran dentro de la agenda de la ciencia? Todos ustedes deben conocer la famosa expresión de la Organización Mundial de la Salud que es la brecha 90-10. El 90% de la investigación mundial en salud se dirige a las enfermedades del 10% de la población mundial y el 10% de los esfuerzos en investigación a nivel mundial se dirigen a las enfermedades del 90% de la población mundial. Ese sesgo brutal en las agendas de investigación es una barrera estructural fenomenal para el derecho a la ciencia entendida como el derecho a los beneficios de los resultados puesto que si la ciencia no responde ciertas preguntas entonces aquellos que podrían beneficiarse de las respuestas no se van a beneficiar. Entonces mi pregunta es, desde una perspectiva de derechos, ¿cómo ampliamos las agendas de investigación para que incorporen los problemas de los más débiles, de los más vulnerables, de aquellos que no tienen poder de mercado como bien también decía hoy Verónica? ¿De acuerdo? ¿Cómo hacemos eso? Está claro que si esa pregunta no la respondemos y si decimos, bueno, no importa, que la ciencia siga, que siga como hasta ahora, que el problema de la brecha 90-10, bueno, no importa. Nadie seriamente comprometido con una perspectiva de derechos puede decir que esas preguntas no importan. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo enfrentamos el desafío de incorporar a la agenda de la producción de conocimientos los problemas de los más vulnerables? Que son aquellos que primero sufren todo, primero sufren la pandemia, primero sufren el cambio climático, primero sufren todo. Bueno, yo no tengo una respuesta absoluta, una respuesta clara para eso, no tengo ninguna duda de qué se puede hacer, no tengo ninguna duda de que las preguntas que surgen desde los distintos ámbitos de la política pública pueden configurar una agenda que sin ningún lugar a dudas por su complejidad va a llamar la atención y la vocación de todos aquellos que producen conocimiento que también son gente solidaria y cuya solidaridad tenemos que saber convocar, no tengo ninguna duda al respecto. Pero tengo la impresión de que no se habla lo suficiente del problema de la agenda, el problema de los problemas que entran en la agenda, y que eso realmente desde una perspectiva de derechos es una cuestión que valdría la pena, sobre la que valdría la pena insistir. Yo voy a terminar lo que estoy contándoles con una pequeña anécdota, que es la siguiente, la he contado tantas veces que hasta me da un poco de vergüenza volver a hacerlo, pero creo que tiene una punta que vale la pena. La historia es una historia uruguaya de un neonatólogo trabajando en el hospital público de niños que tenía un serio problema con niños con una determinada patología que requería una lámpara de luz azul muy precisa, con una intensidad muy precisa, y que eran muy caras, muy muy caras de comprar. Un físico lo escuchó, trabajaba haciendo sus propias lámparas, porque en la universidad no tenía dinero para comprarlas, pensó que podría resolver el problema, y efectivamente poniendo sus conocimientos de física al servicio de lo que podríamos llamar un truco, resolvió el problema haciendo una lámpara mucho más barata, que cumplía esas funciones, que se produjo y que se puso en muchos hospitales públicos del Uruguay. La anécota viene cuando nosotros le preguntamos al físico, pasó por casualidad, esta capacidad que tuviste, tú que tenés tu propia agenda, desesgarla un poquito porque escuchaste una pregunta que nunca antes habías escuchado, y que no podría haber provenido de tu propia experiencia, vino de afuera, ¿qué hubieses necesitado para hacer más de eso? La respuesta fue, yo necesitaría una góndola de problemas, yo no sé salir a buscarlos, pero si me los presentan, los busco, miro si yo soy capaz de responderlo, y si no, capaz que conozco un colega que sí puede. Yo creo que si queremos hacer avanzar la agenda de derechos, de derecho a la ciencia, en el sentido del derecho de la gente a beneficiarse de la ciencia de hoy, de la ciencia de la mañana, de la ciencia potencial, tenemos que ser capaces de construir sistemáticamente una góndola de problemas, para no pedirle a la ciencia que haga lo que no puede hacer, que es justamente definir esos problemas que vienen de afuera, sino presentárselas y darles las condiciones para que pueda responder esas preguntas de las cuales depende tanto la calidad de vida de tanta gente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Udith, muy, la verdad que es muy inspiracional lo que nos comentabas, y indefectiblemente necesitamos una góndola, pero en este contexto también necesitamos de lo que hablabas, y es de la solidaridad de los científicos, y las científicas en su conocimiento. Muchísimas, la verdad, muchísimas gracias. Bueno, y dejamos entonces ahora la palabra a Miquel, Miquel Mancicidor, nos va a hablar sobre el derecho a la ciencia, el sistema de ONU, y sus mecanismos, y luego sí las invitamos a que hagan preguntas en el chat que están siguiendo en vivo a través de YouTube, les agradecemos la compañía para luego poder transmitírselas a nuestras ponentes y nuestro ponente, y poder también de esta manera democratizar y socializar el conocimiento que es precisamente uno de los fines de estos coloquios. Así que están invitados e invitadas a dejar sus dudas y sus inquietudes. Miquel, te dejamos la palabra. Muchísimas gracias, Eleonora, buenas tardes a todos, un placer estar aquí, muchísimas gracias a los organizadores por la invitación, a SILAC, a la oficina regional de la UNESCO, por la oportunidad de participar en esta mesa redonda, en este seminario, con el lujo de compartir este tiempo y estas ideas con Judith y con Verónica. Me da especial alegría, ¿por qué? Porque no es la primera vez que participo en este encuentro conjunto de UNESCO y SILAC, pero vemos que el tiempo pasa y avanzamos en ciertas cosas. Quiero decir que hace las primeras veces que intervenimos, hace algunos años, estábamos hablando de la difusión de ese gran desconocido que era el derecho a la ciencia, qué contenido normativo podía tener, cómo podíamos definirlo, cómo podíamos relacionarlo, cómo podíamos dar los instrumentos de exigibilidad internacional. Por ejemplo, unos años después, estamos preguntándonos cómo utilizar este recurso más inteligente o más adecuadamente o con más eficiencia en los escenarios internacionales con nuevos instrumentos que tenemos ahora que no teníamos hace dos, tres, cuatro años. Con lo cual, pues nos puede dar cierta sensación de que, bueno, a medida de lo humanamente posible, pues algunas cosas se hacen y algunos instrumentos vamos ganando. ¿Para qué? Para la mejor protección y promoción de los derechos humanos o al menos tener instrumentos para trabajarlo o para intentarlo. Así que con esa sensación de alegría o de que vamos caminando conjuntamente, pues es que empiezo este camino. Este camino que tiene varias fases. Una es el reconocimiento de que el derecho a la ciencia, que en ocasiones nos parece algo tan novedoso, tan innovador, es un derecho canónico, es un derecho clásico que está reconocido y protegido por los principales instrumentos de derechos humanos, por lo más importante, desde la Declaración Universal hasta los pactos del 66, como todos sabemos, artículo 27 de la Declaración Universal y artículo 15 del Pacto Internacional de Civiles y Políticos. Como saben algunos de los oyentes, he tenido la enorme honor, oportuna oportunidad de trabajar en el comentario general que adoptó el Comité de Derechos Económicos y Culturales hace ya dos años, en un momento clave en que la comunidad internacional estaba necesitada de instrumentos al menos para entender cuál era la consideración de la ciencia como derecho humano, que es lo que quiero ir ahora. Pero primero, antes de entrar en el contenido, de algunas de las ideas, del comentario general y de entrar de lleno en lo que nos propone el tema del evento, es cómo utilizar estos instrumentos ante los organismos internacionales, una idea, yo soy el que vengo de fuera y quiero hacerlo con reconocimiento y con admiración con respecto a la zona en relación al desarrollo del derecho a la ciencia. ¿Por qué lo digo? Porque este es un derecho en que la región ha tenido y tiene un protagonismo extraordinario. Pensemos, lo he dicho, lo he contado mil veces, pero bueno, pues mi luna se puede contar y es que el derecho a la ciencia lo introdujo en la Declaración Universal de los Derechos Humanos un chileno, Hernán Santacruz. El derecho a la ciencia, cuando todavía el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en Ginebra no se atrevían las instituciones a hablar del derecho a la ciencia, el primer organismo internacional que se atrevió a hablar del derecho a la ciencia fue la UNESCO y fue en concreto la oficina regional que nos convoca ahora, cuando empezó a organizar seminarios sobre el derecho a la ciencia de alguna forma allanando, permitiendo el camino. Empecé como relator del comentario general al principio cuando yo era un recién llegado en el comité y solo pude ser correlator de la mano de una persona que ya era veterana y que era una persona de un peso muy grande en el comité que era el ecuatoriano Jaime Marchand admirable miembro del comité al que nunca le podremos agradecer suficiente que estuvo detrás del comentario general sobre el derecho a participar en la vida cultural y posteriormente en este de la ciencia. Cuando Jaime Marchand dejó el comité quien tomó su lugar como correlator junto conmigo fue el colombiano Rodrigo un primni de forma que la región ha estado presente en el desarrollo de este trabajo en todo momento una vez adoptado cuáles han sido los países o las regiones o los que más interesadas incluso no solo en la materialización o en la en el traslado de estos contenidos a los derechos internos hasta nivel incluso constitucional el ejemplo de Chile es clarísimo el ejemplo del DF también es importante de nuevo la región está admirando antes Verónica Gómez hablaba de los retos de la corte interamericana cuál fue la primera corte internacional que de alguna forma se atrevió a considerar que el derecho a la ciencia podía ser un instrumento que nos permitiera que nos permitiera buscar soluciones a casos a casos concretos pues en el caso de Artavia Murillo de Secundación y Mitro fue el mismo de la corte interamericana con lo cual es la región que ha liderado el desarrollo del derecho a la ciencia desde el 48 desde el tiempo de Hernán Santa Cruz hasta el momento así que bueno pues aquí mi reconocimiento y mi orgullo por participar con ustedes en un paso más de este camino ¿Cuál era nuestro reto cuando queríamos poner al día este derecho? Insisto no era inventar un derecho no era crear un derecho ex novo no, no todo lo contrario era actualizar era preguntarnos qué es lo que nos decía la Declaración Universal y el Pacto de Económicas y Culturales en relación al derecho a la ciencia pues descubrimos que tenía en su origen una potencia extraordinaria ¿por qué? porque estábamos hablando de un derecho que no era solo a beneficiarse de las aplicaciones materiales de la ciencia lo cual es importantísimo evidentemente pero no solo era un derecho de acceso a las aplicaciones materiales el ejemplo del acceso a los medicamentos es claro sino era mucho más era un derecho primero de participación participación en eso que sea ciencia en hacer ciencia en participación no solo en hacer ciencia cada uno la medida de sus posibilidades los científicos con su expertise pero cada ciudadano que parece tan actual y tan moderno y solo posible de entender a través de las nuevas tecnologías como el citizen science por ejemplo estaba ya en la idea del 48 como los ciudadanos participamos cada uno con la medida de nuestras capacidades y nuestros deseos en esa empresa universal y colectiva que es la ciencia por lo tanto es un derecho de participación pero no solo en hacer ciencias de participación en políticas públicas que es algo que nos estaba sobre lo que nos estaba preguntando ¿cómo participamos en la definición de las prioridades en las políticas públicas de ciencia y tecnología? Es un derecho también a participar en políticas públicas en la definición de las políticas públicas de ciencia y tecnología y también hasta cierto punto en el control de riesgos de los mismos es un derecho que es libertad por lo tanto como derecho cultural es libertad de hacer o de no hacer de participar o de no participar y finalmente es un derecho a beneficiarse beneficiarse de las aplicaciones materiales pero también beneficiarse del conocimiento en sí mismo el conocimiento es un instrumento de capacitación es un instrumento incluso de poder ¿por qué no? podemos decirlo es un derecho de participación ciudadana es un derecho de participación democrática podemos ser ciudadanos que participamos en los debates democráticos en la medida en que podemos entender cómo funcionan las cosas cómo podemos participar por ejemplo en los desafíos o en los debates que puede haber en relación a las cuestiones que la COVID nos trajo en su momento en la medida en que tengamos unas políticas de divulgación científica suficientes como para que el ciudadano obviamente no se va a hacer un experto yo no lo soy pero sí podemos entender razonablemente en qué consiste la enfermedad cómo se transmite cómo tenemos acceso a este conocimiento y consecuentemente podemos tener una opinión sobre lo que tenemos y por lo tanto podemos asumir responsabilidades ¿por qué? porque entendemos por qué hay que asumirlas no simplemente porque se nos instruye sino porque se nos considera como ciudadanos mayores de edad con capacidad de entender y con capacidad de responsabilizarnos a todo esto responde de alguna manera el derecho a la ciencia el derecho a la ciencia es clave eso ya se sabe en el o la derecha si lo prefieren de una forma más para empezar más directa la ciencia el conocimiento la tecnología son claves para el disfrute de otros derechos humanos evidente por ejemplo en el caso de la salud evidente en el caso de la educación agua se ha hablado antes alimentación derechos culturales derechos de la vivienda en todos ellos la cuestión de la tecnología de la ciencia del conocimiento es clave para pero lo que tenemos que tener claro es que además de la ciencia además de ser un instrumento para el disfrute de otros derechos humanos es como estamos viendo un derecho en sí mismo con estas características que en general a beneficiarse de las aplicaciones materiales pero no solo a participar a participar en hacer ciencia pero también en políticas políticos científicas y una libertad todo esto nos confronta con retos que son de nuestra sociedad como decía Verónica qué maravilla que aquellos que diseñaron o que pensaron estos instrumentos de derechos humanos pues diseñaron en un contexto que puede ser muy lejano en el 48 o en el 66 pero tuvieron una grandeza que es darnos unos textos de los que todavía podemos exprimir muchísimo y en estos textos del derecho a la ciencia no sucede por ejemplo ante retos como lo que se ha hablado antes sobre la desinformación sobre las fake news podemos hablar del derecho a recibir información de calidad y consecuentemente la obligación de los poderes públicos de proveer de información e incluso de controlar la difusión de malinformaciones o de mentiras cuando tienen una intención desde el orden que sea por detrás de confundir o de mentir o de manipular hablemos también por ejemplo de algo tan interesante como es el derecho a que las decisiones políticas se adopten basadas en el mejor conocimiento científico disponible ¿significa eso que somos científicos que somos técnicos lo que toman las decisiones democráticas? no, 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 no las decisiones democráticas son tomadas por las autoridades democráticas con sus profesos participativos y de elección en las sociedades democráticas ahora bien para justificar esas decisiones tienen que basarse en el conocimiento científico en el abanico de posibilidades de decisiones políticas que tenemos que adoptar ante tal problema justificamos con arreglo al mejor conocimiento disponible la decisión finalmente democrática y política que se toma es decir hay que estar muy claros en la distinción entre la obligación de las autoridades públicas de justificar o tomar las decisiones políticas basadas en el mejor conocimiento científico eso no significa que la decisión sea que reduzcamos la decisión a carácter o elementos meramente técnicos o científicos todos estos elementos son los que en el comentario general nos llevaron a los 80 y tantos párrafos que tiene un comentario general en las 21 páginas hay uno de estos párrafos que es fundamental que es el que establece las obligaciones básicas de contenido mínimo esencial y luego las obligaciones básicas ante de las autoridades públicas del estado en este caso que incluyen estos elementos que hemos estado comentando quien quiera es el párrafo 52 lo puede leer con detenimiento y comprará estos elementos que he estado comentando establecidos de una forma más ordenada ¿por qué voy tan rápido? porque quiero llegar a la final de la exposición con tiempo suficiente como para que tengamos tiempo para el debate y es cómo podemos aprovechar estos nuevos instrumentos que tenemos en los organismos internacionales y en mi caso lo que me toca por mi experiencia por mi ámbito de conocimiento el sistema universal el sistema de Naciones Unidas pues en varios de varias formas pero entrémonos en este momento en dos una que ha sido ya anunciada en una presentación que nos ha hecho Eleonora que es ante el mismo Consejo de Derechos Humanos dentro del procedimiento del examen periódico universal por el cual todos ustedes saben los estados entre sí pero también con la participación de la sociedad civil de forma periódica tienen que identificar preguntar al estado señalar en cada uno de los estados aquellos elementos en relación a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos o las cuales se quiere profundizar o se quiere llamar la atención hasta el momento no teníamos para hablar del derecho a la ciencia más que referencias a los instrumentos básicos que hemos mencionado que eran insuficientemente concretos insuficientemente identificables las obligaciones concretas por lo tanto más allá de algunas declaraciones genéricas era difícil avanzar y por eso hay que reconocer que hasta la fecha se había avanzado poco ahora gracias al comentario general tenemos una identificación de elementos concretos por ejemplo estas obligaciones básicas que hemos mencionado son elementos ya concretos identificados que nos queda mucho trabajo por hacer para identificar buenas prácticas para identificar indicadores sí claro que nos queda mucho pero ese camino se va a hacer como todo camino se hace andando como decía el poeta por lo tanto en la medida en que vayamos presentando informes en la medida en que vayamos identificando casos de buenas y malas prácticas en casos de vulneraciones de estos principios y vayamos presentando programas internacionales será como vayamos creando la concreción de estos estándares en la confrontación de los principios con los casos que nos da esa góndola de problemas de las que nos hablaba Judith el consejo de derechos humanos es uno pero también los comités es otro el comité que yo mejor conozco obviamente es el de pertenezco el de derechos económicos sociales y culturales y al menos dos de sus ámbitos de trabajo lo mismo mutatis mutandis podría decir el resto de comités se puede trabajar el diálogo con los estados en el marco del sistema de informes periódicos lo mismo la sociedad civil las víctimas las ONG las instituciones académicas las defensorías o procuradurías las universidades las asociaciones científicas las asociaciones de defensores de derechos humanos quien pueden presentar informes complementarios informes adicionales a los de los estados pueden presentar incluso casos concretos donde poco a poco vayamos construyendo o aplicando estos principios del documentario general en confrontación o en diálogo si lo prefieren con los estados es una oportunidad fabulosa es una oportunidad magnífica es una oportunidad real que como que estará encantado de desarrollar con la sociedad civil y ya poco a poco tímidamente pero poco a poco lo estamos empezando a hacer con algunos estados y finalmente para terminar ya mi primer marco de presentación en el sistema de denuncias individuales se pueden presentar denuncias individuales ante el sistema internacional por vulneración de derechos humanos en relación en el derecho a la ciencia sí se puede hacer obviamente es una jurisprudencia que debe empezar poco a poco por lo tanto debe empezar con casos claros con casos muy nítidos con casos muy básicos con casos que nos permitan ir poco a poco ir elaborando una jurisprudencia que vaya ya pues afinando cada vez cada vez más pero bueno pues ya hemos tenido algún algún caso a mí personalmente nos habría gustado avanzar más rápidamente en esta jurisprudencia pero bueno la medida en que nos lleguen buenos casos que nos permitan avanzar también es otra otra vía de trabajo interesantísima lo cual ojalá nos lleve que dentro de un par de años podamos hacer otro encuentro de estos y podamos y podamos empezar como he empezado yo antes alegrándome de que el tema de hoy era estaba ya avanzado sobre lo que habíamos tratado en algunas otras ocasiones y con el futuro pues podamos ver que seguimos que seguimos avanzando en este camino pues muchísimas gracias y bueno pues quiero quiero a su disposición Muchísimas gracias Miquel Hay algunas preguntas del público pero voy a ir más o menos en desorden digamos no tanto en orden sino voy a remitirme a las últimas afirmaciones que hacía que hacía Miquel que justamente surgió una pregunta muy interesante en relación a cuál podrían ser uno de esos casos que se podrían denunciar porque es muy interesante el sistema de denuncias que planteaba Miquel que además vamos a decirlo es muy poco conocido por la sociedad en general que se pueden hacer estas denuncias ante el sistema de Naciones Unidas y que además lo que establecen los comités sientan una cierta jurisprudencia digamos en la elaboración de estándares entonces una pregunta que surge de la audiencia es si uno de estos casos podría ser por ejemplo algo relativo al acceso a vacunas si podría por ejemplo la falta de acceso a vacunas podría ser denunciado como una falta de acceso al derecho a la ciencia ante el sistema de Naciones Unidas y cuál sería digamos dentro de de todas las formas de denuncia porque podríamos ingresar la denuncia por distintos lados cuál sería para vos Miquel la vía de la denuncia bueno aquí tendríamos que que estudiar el caso desde varias perspectivas uno si quisiera hacer una denuncia más digamos política sobre la falta de solidaridad internacional de algunos estados o sobre el mal funcionamiento de los organismos internacionales o sobre pues y otra otra vía sería la del comité para presentar denuncias individuales ante el comité tenemos que identificar un estado que sea responsable de una eventual violación de derechos humanos entonces aquí estaríamos buscando la responsabilidad de un estado que obviamente haya ratificado el protocolo facultativo que permite la presentación de estas denuncias eso es evidente que se hayan agotado los recursos internos es decir que previamente se haya dado una oportunidad al estado de resolver esa eventual violación de derechos humanos dados esos supuestos identifiquemos que nuestro estado pues no ha sido suficientemente diligente que podía haber tomado determinadas medidas que no lo ha hecho pudiéndolo o hacer y para eso no ha seguido el mejor conocimiento de científicos disponibles los mejores estándares que teniendo recursos no 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 los ha dedicado a ello y identificando un no 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 se trataría de una de una de una denuncia de orden político no sino se trataría de una vulneración concreta es decir identificando la la víctima o las las víctimas que han tenido consecuencias directas por esa por esa falta de de actuación o mala praxis o lo que fuera si se podría considerarse Verónica querías hacer un aporte muchas gracias Miquel Verónica querías hacer un aporte a la sí sí para para contribuir sin hablar específicamente de vacunas porque no quiero hablar de un tema sobre el cual puede ser que me tenga que pronunciar en el futuro pero brindando un ejemplo cercano ya con perspectiva histórica que puede ayudar a los que nos acompañan en la transmisión a comprender cómo operacionalizar un caso creo que un ejemplo cercano que tenemos en el tiempo pero que ya lo podemos mirar con el lente de la historia es el tema del acceso a los medicamentos para el tratamiento del VIH creo que podemos hacer un paralelo entre la experiencia que tuvimos con ese acceso y el que podemos tener con el acceso a la tecnología necesaria y a las patentes para fabricar las vacunas que necesitamos hoy en día pero para no entrar en el tema de las vacunas que todavía controvertido y podemos tener que pronunciarnos Miquel y yo en algún momento para dejar ese tema de lado si nosotros miramos todo el proceso de acceso a la ciencia y a la tecnología del tratamiento del VIH hay muchas lecciones de los últimos 20 años algunas de las cuales me tocó estar involucrada de una forma bastante cercana que indican que lo que primero vimos fue una necesidad que no estaba cubierta por la salud pública que era primero la de la detección de la enfermedad y luego la de la determinación si las personas calificaban para el acceso a los antirretrovirales y luego de eso el acceso a los antirretrovirales mismos y los estados podían hacer el argumento de que no tenían acceso a las tecnologías o a los fondos para hacer disponible este tipo de medicamentos y de detección de la enfermedad en ese momento el VIH esto se cruzaba con consideraciones que tenían las personas que reclamaban acceso tanto a la detección de la enfermedad como a los medicamentos de que había un sesgo de discriminación frente a las personas que necesitaban acceder a este tipo de ciencia y tecnología de la salud y a quienes se les negaba el acceso en la medicina pública y se encontraron fórmulas primero para que los estados reconocieran que tenían la obligación de atender a la población con VIH y de atenderla no solamente con los tratamientos conocidos anteriormente sino con las técnicas que eran necesarias para detectar la enfermedad y para tratarla en forma efectiva con los antirretrovirales y luego que la comunidad internacional estaba haciendo disponible a través de programas especiales de cooperación los fondos necesarios como para acceder a estas medicaciones y simplemente los estados tenían que aplicar y para eso la comunidad internacional a través de instituciones como la OPS la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud llevaban adelante programas de cooperación especial en este sentido al principio parecía un imposible porque se hablaba de que en términos de proporción de la población que estaba afectada etcétera no justificaba una política pública etcétera con el tiempo gracias al trabajo que hicieron varios organismos internacionales entre ellos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos luego la Corte también con una serie de decisiones se logró que más y más estados hicieran disponible pusieran a disposición del público a través de los sistemas públicos de salud tanto la detección de la enfermedad como luego el tratamiento que le salvó la vida a muchísimas personas muchísimas personas en nuestro condivio podría mencionar los países prefiero no hacerlo ahora la mayoría brindan este servicio pero muchos países de América del Sur de la zona andina y muchos países de América Central gracias a este impulso que se dio a través de la denuncia internacional diciendo que el estado estaba incumpliendo con su obligación de brindar servicios de salud y que de alguna forma estaba discriminando a población afectada por una enfermedad en particular por un virus en particular gracias a eso y a la interpretación de que esto violaba las obligaciones internacionales del estado y gracias también a conjugar no solamente la invocación de las obligaciones internacionales del estado en materia de derechos humanos pero también la cooperación la cooperación técnica y económica a nivel internacional se logró responder a esta necesidad eso como ejemplo que nos puede ayudar a comprender qué podemos hacer con otro tema el tema vacunas involucra tema patentes que también tiene sus complejidades pero es un ejemplo de cómo se puede llegar a buen puerto y que se vincula exactamente exactamente Miquel me encanta este diálogo Judith está invitada a sumarte también por supuesto otro ejemplo bonito que ha dado una clave muy buena para afrontar este tipo de casos que es el principio de no discriminación que siempre es una entrada muy útil pero si alguno de nuestros oyentes está diciendo bueno pues estamos hablando de casos de salud qué aporta el derecho a la ciencia que no nos aportará por ejemplo el derecho a la salud no podríamos apuntar esto si lo pudiéramos apuntar desde el derecho a la salud no necesitamos el derecho a la ciencia qué plus nos aporta el derecho a la ciencia y me permito poner un ejemplo que no nos ha llegado como de caso de concreto pero sí lo hemos tratado en los diálogos con al menos dos estados centroamericanos sobre la enfermedad renal de origen desconocido lo cuento en dos minutos es una enfermedad como su propio nombre indica de origen desconocido que tiene que ver mucho con lo que afecta a los portadores de caña por lo tanto se sospecha que puede tener algo que ver con el proceso de quema de corta de un proceso que tenga que ver con con esta industria pero bueno como no lo conocemos pues tampoco lo podemos afirmar ¿por qué era difícil con estos estados tratar esta cuestión desde el derecho a la salud? porque había realmente discriminación o había algún problema con respecto al acceso al derecho a la salud de estas personas pues era difícil porque estas personas cuando iban al sistema de salud pues eran atendidos de la mejor forma posible en principio vamos no tenemos por qué sospecharlo de lo contrario no había una discriminación por ser portadores de caña que no podían acceder y los médicos o el personal del médico pues hacía lo mejor que disponía con el conocimiento que disponía por lo tanto era difícil afrontar este caso desde un problema del derecho a la salud alguien me podría decir bueno salud y seguridad laboral en relación a la actividad bueno bien pero era una sospecha que tiene algo que ver con esa actividad laboral en concreto pero como no hay conocimiento no hay realmente evidencia más allá de la sensación de que tiene algo que ver ¿qué es lo que aportaba en este caso el derecho a la ciencia? la obligación del Estado de investigar esa enfermedad que afectaba a un sector de trabajadores especialmente vulnerables especialmente discriminados especialmente pobres entonces el enfoque era bueno nosotros no sabemos claro la cuestión es ¿han hecho algo por saber? ¿han de sus hospitables públicos tienen alguna línea de trabajo en relación a esto sus universidades en caso de que los recursos del país sean no suficientes lo han consultado con la cooperación internacional con la OMS algún proyecto conjunto para investigar esto si la respuesta es no haya habido una vulneración clara de un problema real del país un problema importante que creo que produjo una cantidad de muertos importante que requería un interés por parte del público de preguntarse de dónde viene este problema precisamente para luego poder darle el enfoque del derecho a la salud o de los derechos laborales que tocar a darle y este es el enfoque que trabajamos con los estados bueno si digo con éxito sería demasiado decir pero bueno por lo menos con algún avance tímido razonable en ese sentido que se admitiera que sí es una obligación por parte del estado de preocuparse por por saber en ese caso Muchísimas gracias Miquel Muchísimas gracias Tengo unas unos comentarios que buscan algunas reflexiones por parte de Judith Judith nos dice por un lado Martín Martín Gerardo Martínez nos dice nos pone digamos de relieve la situación que existe en varios países latinoamericanos en el que las propias instituciones que administran las ciencias exigen para logros incluso para ascender dentro del sistema científico publicar precisamente en esas revistas que cobran entonces se transforma esto en un círculo vicioso o sea como una va a ascender y cobrar más si en definitiva para ascender y cobrar más tiene que pagar por publicar entonces y para ascender y cobrar más tengo que publicar en esos lugares donde cobran y se relaciona con este comentario que también nos hace Laura Stigarraga que habla de que para agendas al servicio de sociedad precisamos instrumentos que permitan construir estas preguntas desde organismos financiadores nacionales y mejorar el diálogo sociedad y ciencia así que estas reflexiones para que nos ilumines un poco más Judith con tus aportes estás sin micrófono permítanme tomar lo último que comentó Miquel lo último que comentó Miquel tiene que ver con la introducción de un problema en la agenda es eso entonces podríamos traducir el derecho a la ciencia como el derecho a introducir en la agenda problemas que no estaban hasta allí presentes y que fueron identificados es realmente importante no lo puede mirar desde una perspectiva de derechos y es muy importante que así lo sea si es que eso da lugar a alguna alguna mejora en el enriquecimiento de la agenda también se puede mirar digamos desde una perspectiva como te diría de compromiso digamos de que el compromiso de que el conocimiento esté al servicio de la gente bueno no diría que es una de las cosas absolutamente básicas y también de que el conocimiento no haga daño una de las cosas que no tenemos es una deontología general y permítanme decirles que hoy por hoy con la inteligencia artificial hay algoritmos que son constructores de injusticia que están sesgados que cuando se les pone a sustituir decisiones humanas juegan en contra de los pobres de las mujeres de las minorías étnicas etcétera 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 entonces tenemos un problema allí bastante grande este en que el derecho a la ciencia también es el derecho a que aquellos productos de la ciencia no sean usados en contra de la gente voy ahora entonces a la a la pregunta el tema de la evaluación académica es uno de los mayores temas respecto de la orientación del conocimiento en mi opinión está dando lugar perdón en mi opinión en opinión de buena parte de la literatura internacional que está trabajando en este tema está siendo un mecanismo de empobrecimiento de la ciencia de ciencia de corto plazo de irrelevancia en lo que se publica etcétera 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 qué se puede hacer bueno en primer lugar hay algunas organizaciones internacionales como por ejemplo la declaración de san francisco de dora de declaración of research assessment digamos a la cual se pueden afiliar instituciones académicas hay distintos espacios en este momento en el mundo donde se está trabajando muy fuertemente en la transformación del sistema de evaluación Holanda es un país que está transformando totalmente su sistema de evaluación académico de manera experimental es bueno seguirle la pista a ver qué es lo que está haciendo es un enorme desafío yo creo que lo peor del desafío está en que la comunidad académica está profundamente dividida no hay acuerdo no hay consenso y yo no estoy acusando a nadie no estoy diciendo que haya buenos y malos por favor ni blancos ni negros estoy contando un hecho en general para avanzar hay que tener un mínimo de consenso la comunidad académica todavía es el mínimo de consenso no lo ha construido y yo creo que una de las cosas importantísimas hacer es con paciencia con calma pero también con persistencia construir espacios de discusión construir espacios de experimentación que no sea todo nada hoy y mañana cambiamos todo ir experimentando como se hace en la ciencia en toda la ciencia un camino de transformación porque creo que la insatisfacción es bastante extendida y por lo tanto hay una ventana de oportunidad para cambiar con respecto a lo que dice nuestra colega del área de la agronomía ¿cómo hacemos? ¿cómo hacemos para construir esa mejor relación entre entre ciencia y sociedad que depende sin duda alguna en gran medida de la política pública? es difícil plantear modalidades pero las hay pero las hay hay una cosa simplemente que quisiera decir porque a veces parece que los problemas están ahí están ahí todos los conocemos es solamente problema es solamente cuestión de meterlos adentro de la gente eso no es así los problemas no están ahí los problemas hay que ir a buscarlos los problemas hay que desenterrarlos hay que hablar con la gente los problemas no son lo que nosotros que estamos afuera de los problemas creemos que son no sé si me explico ahí hay un proceso de mediación un proceso de articulación entre el mundo académico y la vida que tampoco se puede hacer de manera centralizada que tiene que coordinarse en distintos espacios en el Ministerio de Salud Pública en el Ministerio de Vivienda en el Ministerio de Desarrollo Social en el Ministerio de Industria en distintos lugares donde se pueda ir de manera más acotada construyendo esas gondolas específicas de problemas que puedan configurar finalmente esa propuesta de agenda que en última instancia es un plan de desarrollo científico tecnológico y de innovación para un desarrollo nacional inclusivo y sustentable ¿qué quiere decir la Agenda 2030 sin una agenda para la ciencia? bueno me parece que estamos hablando de eso muchísimas gracias la verdad que me quedo pensando mucho y en realidad lo que quisiera ahora en estos siete minutos que nos quedan y abusando también un poco de su lucidez es que en un tweet en un mini tweet audio tweet diría William Shaw que me digan o nos digan o nos compartan ¿qué creen entonces que básicamente hay que hacer para que en este próximo coloquio de SILAC en el que vuelva a estar Miquel hayamos avanzado en este derecho a la ciencia ¿qué les parece? yo sé que Verónica habla de educación que Judith habla de esto de hacernos las preguntas pero básicamente en un mini tweet para como reflexión final y así le damos la palabra a Guillermo para que cierre ¿quién quiere empezar? ¿Verónica? Sí estoy no puedo estar más de acuerdo con con Judith en este sentido también lo que ha dicho Miquel pero todo tiene que ver con con los paradigmas todos nuestros nuestros nuestras realidades en términos de desarrollo de dirección cómo 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 se ha direccionado nuestra historia casi en los últimos tres mil años diría tan tan ligada a la agricultura por ejemplo luego tan ligada a los caminos luego al ferrocarril luego a los caminos y a los hidrocarburos nuevamente y el impacto que eso ha tenido en el medio ambiente esas son todas decisiones de rumbo que han marcado tanto la dirección de la inversión que hemos hecho en el conocimiento científico y en la tecnología y que nos han traído donde nos han traído en términos de nuestra relación con el medio ambiente con el desarrollo con la pobreza con el uso de los recursos naturales entonces no puedo estar más de acuerdo en que necesitamos una una agenda y toda esa agenda depende de las preguntas que nos hagamos y de y de el mundo que queremos del mundo que queremos creo que estamos en esa senda de querer democratizar esa idea la forma en la cual se construyó la agenda 2030 es un ejemplo pero al mismo tiempo hay muchos debates también hay muchas guerras culturales hay muchas grietas con relación a esto la grieta a la que se hizo referencia dentro de la misma comunidad científica es un mini ejemplo de todo esto creo que estamos todos de acuerdo en que es un es un momento de cambio de cambio de paradigmas creo que tenemos herramientas distintas a las que ha tenido la humanidad en otros momentos de su historia la pregunta es si vamos a hacer buen uso de esas herramientas que nos ha dado la educación y la comunicación y también qué rol va a tener lo que nosotros entendemos como bueno como la ética como el derecho como las herramientas internacionales que también hemos creado con mucho esfuerzo en las últimas siete décadas bueno todo todo depende de nosotros hasta el final de cuentas pero definitivamente si si tendremos o no la sabiduría para hacer las preguntas correctas y forjarnos la agenda correcta bueno creo que mucho mucho depende de eso gracias verónica gran desafío Miquel te tengo más cerquita a este lado así que muy bien muy bien pues las las medidas o los las prioridades pues pueden ser muchas a mí no es que solo se me haga difícil sino se me hace innecesario como elegir solo una no supongo que es la suma de muchos de muchos elementos y muchos factores de lo que puedo aportar a ese puzzle complejo de muchas iniciativas cuáles son las que en mi ámbito de conocimiento pues puedo indicar en relación a lo que estamos hablando de cómo llevar estas cuestiones ante los organismos internacionales en la medida en que en el Consejo de Derechos Humanos y en los comités pero bueno en concreto en el mío pues haya más sociedad civil más organizaciones tanto académicas como de sociales como populares llevando ese tipo de cuestiones pues más nos obligará a avanzar y avanzar de una forma más sutil para la gente que es de lo que se trata así que contamos con la colaboración de todos muchas gracias muchísimas gracias Miquel Sudir bueno a ver un poco para cerrar hablamos de ciencia grandes asimetrías ¿verdad? asimetrías entre el norte y el sur pero hay una cosa que en el futuro hace que el sur sea muy importante y es que a futuro vamos a tener que hacer muchas más cosas mucho mejor con mucho menos porque si no el planeta se va al garete porque si no no tenemos futuro ¿quién sabe con muy poco hacer mucho? y estoy hablando de ciencia ojo no estoy hablando de cualquier cosa estoy hablando de ciencia estoy hablando de ciencia de tecnología de innovación de resolución de problemas complejos ¿quién sabe hacerlo en condiciones de escasez? ¿quién sabe hacerlo en condiciones de frugalidad? el sur yo quisiera dejar esto como último mensaje porque el derecho a la ciencia y el derecho al conocimiento va a tener que mirar mucho más al sur para que el derecho alcance a todos porque si no una vez más va a ser solo para pocos Maravillosa Judith muchísimas gracias bueno yo le doy las palabras finales a William quien agradezco profundamente haberme permitido moderar este panel que ha sido un lujo y un verdadero placer y les agradezco yo también a las tres personas que participaron porque ha sido realmente muy 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 esclarecedor todos sus aportes muchísimas gracias Eleonora vos también por la moderación y no puedo más que sumarme a lo que acabas de decir porque la verdad que Verónica Miquel y Judith nos confirmaron y eso es tirarnos flores para nosotros mismos pero en realidad en ida y vuelta que era un muy buen panel la verdad que pasó muy rápido el tiempo y me contengo hubiera hecho un montón de comentarios y cosas tengo una única reflexión uniendo el último comentario de Judith con el anterior coloquio de Ciencia Abierta donde justamente la región es bastante avanzada en los temas de Ciencia Abierta es pionera en muchísimas cosas y una de mis reflexiones van bastante parecidas en línea de lo que decía Judith por qué es que esta región es avanzada en Ciencia Abierta y justamente porque es una región que tiene pocos recursos y entonces se vio empujada a ser pionera en poder abrir la ciencia compartir más el conocimiento e intentar buscar otros mecanismos distintos para poder avanzar creo que es un muy buen mensaje el de Judith finalmente de mirar estas otras rutinas de ver cómo podemos producir y ser más eficientes bueno sin más volver a aclarar que nos volvemos a encontrar en el tercer miércoles de julio en este caso probablemente estamos trabajando para que en ese momento hablemos sobre cómo divulgar mejor la ciencia cómo comunicar la ciencia mejor o sea una reflexión sobre ahora hubo un boom de comunicación de la ciencia con la pandemia también tiene que ver con el derecho a la ciencia cómo se comunica la ciencia pero en general lo que no hubo todavía mucho espacio de reflexión de cómo impacta esa comunicación y cómo se hace y entonces hay que hacer también un poco creo que Judith lo mencionaba hacer ciencia de la ciencia o sea investigar y reflexionar un poco más sobre cómo estamos haciendo estos procesos para mejorarlos sin más nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos en el coloquio muchas gracias a ustedes por la invitación no muchísimas gracias a usted le quería decir que nuevamente tuvimos gente de todos lados incluso desde España y gente poniendo comentarios muy halagüeños en el Facebook muchísimas gracias y nos seguimos viendo hasta luego América Latina y el Caribe una región con una enorme biodiversidad y recursos naturales una región con una gran pluralidad cultural y una rica historia una región que ha recibido un fuerte impacto por la crisis global que estamos viviendo la saturación del sistema sanitario la crisis económica causada por la pandemia los crecientes riesgos del cambio climático el aumento del desempleo y las dificultades del acceso a la educación llevan a plantearnos cómo podemos avanzar para construir sociedades más justas y sostenibles es por eso que creamos el Foro CILAC un espacio de intercambio entre todos los sectores para plantear estos desafíos y trabajar hacia una América Latina y el Caribe más sostenible a través de la ciencia la tecnología y la innovación CILAC es mucho más que un evento es una plataforma en donde sus participantes trabajan en conjunto para construir el futuro nuestra región inspira nuestra región es resiliente nuestra gente tiene la capacidad de afrontar los desafíos la transformación de nuestra región comienza aquí y tu rol es clave en alcanzar esto bienvenidos a CILAC 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 CILAC